Testigos de Jehová en la Biblia, base bíblica donde se menciona los testigos de Jehová, textos basados en la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. Cuando se le preguntan los testigos de Jehová en dónde se encuentra en la Biblia ese nombre, la respuesta de ellos es citar el texto de Isaías 43.10 y cita la primera parte donde dice Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. El texto que los testigos de Jehová utilizan para sustentar su nombre en la Biblia lo citan de Isaías 43.10, donde dice Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Pero, ¿habría que ver el contexto de ese texto? ¿A quién van dirigidas esas palabras? Testigo de Jehová, vamos a ver el contexto, ¿te parece? Para saber a quién van dirigidas esas palabras de Isaías 43.10. Leamos el inicio del capítulo de Isaías 43. En Isaías 43.1 dice, ahora, esto es lo que dice Jehová, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. En el capítulo 13 de Isaías, Dios nombra a Jacob o a Israel como testigos de Jehová, no a los gentiles ni a los cristianos. Testigo de Jehová, las palabras de Isaías 43.10, cuando dice Ustedes son mis testigos, dice Jehová, van dirigidas al pueblo de Israel carnal de la antigüedad. Esas palabras no van dirigidas ni a los gentiles ni a los cristianos. Entonces, ¿quién los bautizó y cuándo fueron llamados testigos de Jehová? Bueno, el que los bautizó fue Joseph F. Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, que sale en la imagen al lado derecha, la imagen en blanco y negro. Este juez Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, él los nombró testigos de Jehová en 1931 del siglo XX. Pero eso no lo digo yo. Lo dice JW.org en el apartado Noticias Internacionales. Aparece la nota. 90 años llevando orgullosamente el nombre testigos de Jehová. Y en la nota dice, el domingo 26 de julio de 1931, el hermano Joseph Rutherford, entonces presidente de la Watchtower Biblia and Crack Society, pronunció un discurso ante los 15 mil asistentes de una asamblea en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Más de 450 estaciones de radio por todo el mundo transmitieron parte del programa. Hasta la fecha, nunca se había transmitido un programa por tantas emisoras. Ahí, el hermano Rutherford presentó una resolución histórica titulada, Un Hombre Nuevo. En parte decía, deseamos ser conocidos como y llamados por el nombre de testigos de Jehová. Note que en 1931, el juez Rutherford los bautiza como testigos de Jehová. Entonces, el juez Rutherford tomó en señas cuarenta y tres diez palabras dirigidas a los israelitas carnales para llamar a los entonces estudiantes de la vida como testigos de Jehová. JW.rg es la página oficial y afirma que los testigos de Jehová fueron bautizados así con ese nombre por el juez Rutherford en 1931. Ahora bien, las escrituras griegas cristianas sí hablan de testigos, pero ¿de quién? ¿De Jehová o de Jesucristo? Veamos la traducción del Nuevo Mundo para saber de cuáles testigos hablan. Comenzamos. En Hechos 1.8, palabras de Jesucristo dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Jesucristo dijo, serán mis testigos, no dijo, serán testigos de Jehová. Hechos 10.39, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, pero ellos lo mataron colgándolo en un madero. Palabras del apóstol Pablo en Hechos 10.39 dice que los apóstoles fueron testigos de Jesucristo, no dijo testigos de Jehová. La ramera de Apocalipsis se emborracha con la sangre de los testigos, pero ¿de qué testigos? Se emborracharía con la sangre de los testigos de Jehová o testigos de Jesús. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Apocalipsis 17.6 Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Note usted, la ramera se emborrachó con la sangre de los testigos de Jesús, no con la sangre de los testigos de Jehová. Interesante, testigos de Jesús. Al no existir textos en las escrituras viegas cristianas que mencionen a los testigos de Jehová, los testigos usan solo dos textos para decir que existen los testigos de Jehová en las escrituras hebreas. Apocalipsis 3.15 y Hebreos 11.6 Veamos qué dice Apocalipsis 3.15 Analicemos. Apocalipsis 3.15 Escríbele al ángel de la congregación de la odisea. Esto es lo que dice el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Jehová, de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es testigo de Jehová. Ya que Apocalipsis 3.14 dice que es el testigo fiel y verdadero. Pero noten algo. Ahí no dice que Jesús sea testigo de Jehová. ¿Por qué dice que es fiel y verdadero? Que la misma traducción del nuevo mundo dé respuesta. ¿Por qué se le llama a Jesús testigo fiel? Hebreos 3.6 dice Pero Cristo fue fiel como hijo a cargo de la casa de Dios. Y fue testigo fiel como hijo. No como testigo de Jehová. Continuamos. Entonces, ¿Por qué se le llama a Jesús testigo fiel y verdadero? Apocalipsis 19.11, la traducción del nuevo mundo nos da la respuesta. ¿Por qué se llama a Jesús testigo fiel y verdadero? Dice el texto. Vi el cielo abierto. En esto apareció un caballo blanco. Su jinete, Jesucristo, se llama fiel y verdadero. Note usted que a Jesús se le llama fiel y verdadero. Él fue el testigo fiel y verdadero. No testigo de Jehová. Pero los testigos de Jehová usan también otro texto. Hebreos 12.1. Donde dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande. Testigo de Jehová. Ahí no habla de testigos de Jehová. Ahí el apóstol Pablo, al iniciar el capítulo 14, se refiere a los personajes del capítulo 11, como Abraham, Jacob, todos a Sara, los que fueron en los tiempos del patriarca Abraham. Y en Hebreos 11.9 dice, la gran nube de testigos no son de Jehová. ¿Por qué son testigos? Dice, y aunque por su fe todos ellos recibieron un testimonio favorable, no recibieron lo que se prometió. ¿Recibieron un testimonio de qué? De lo que hicieron para esperar la promesa de Cristo. Esa gran nube de testigos no son testigos de Jehová. Y la Biblia no dice que son testigos de Jehová. Son testigos de que hicieron las cosas para esperar la promesa de Cristo. Entonces, ¿Existen textos bíblicos que hablan de los testigos de Jehová? Sí, sí los hay. Existen textos bíblicos que hablan de los testigos de Jehová. En las escrituras griegas cristianas. No el texto que aplica solamente a los israelitas carnales como en Seías 43.10. ¿Cuáles textos bíblicos citan a los testigos de Jehová en la traducción del nuevo mundo? Comencemos. Segunda Timoteo 3.6 al 7. Dice el apóstol Pablo. Porque de esto se levantan aquellos hombres que astutamente logran introducirse en las casas. Y se llevan como cautivas suyas a mujeres débiles cargadas de pecados. Llevadas de diversos deseos. Que siempre están aprendiendo. Y sin embargo, nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. Aquí están los testigos de Jehová actuales. Ellos astutamente son los que entran a las casas. Con sus mentiras logran introducirse en las casas y llevarse a mujeres y a personas a su secta. Pero nota el versículo 7. Dice Pablo. Siempre están aprendiendo. Los testigos de Jehová siempre están estudiando. Aprendiendo lo que el cuerpo gobernante les dice. Pero ¿Cuál es la situación? Sí. Ahí lo dice. Ellos siempre están aprendiendo. Pero nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. Siempre cambian sus luces. Siempre hay cambios. Siempre hay nueva doctrina. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Pero nunca llegan a la verdad. Porque no tienen la verdad. Texto 2 Timoteo 3.6.7. Cita a los testigos de Jehová. Ellos astutamente logran introducirse en las casas. Siempre están aprendiendo. Y sin embargo, nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. Tito 1.1. A estos hombres hay que callarles la boca. Porque son los mismos que están desestabilizando familias enteras al enseñar cosas que no deben para obtener ganancias deshonestes. Claro, los testigos de Jehová siempre están desestabilizando familias destruidas por convertirse a ideas sectarias. Ya tú no eres mi familia, mi familia es la congregación, ya no le amo. Y si a un hijo lo expulsan de la congregación, los padres prefieren aislarlo con la muerte espiritual. Ellos dividen y desestabilizan a las familias, los testigos de Jehová, con sus doctrinas de expulsión, con sus doctrinas sectarias. ¿Y por qué? Porque enseñan cosas que no deben para obtener ganancias deshonestas. Y vaya que obtienen mucha ganancia deshonesta el cuerpo gobernante. Entonces, ya vimos que los testigos de Jehová son los que se introducen en las casas. Siempre están aprendiendo. Nunca llegan a un conocimiento exacto de la verdad. Por eso cambian sus luces. Se desestabilizan familias para obtener ganancias deshonestas. Todas las donaciones, todo el dinero es para el cuerpo gobernante. En síntesis, testigos de Jehová. Isaías 43.10 fue dirigido a los judíos carvales, no a los cristianos. Dos, Jesús dijo, serán mis testigos, Hechos 1.8. No dijo, serán testigos de Jehová. Tres, los apóstoles dieron testimonio de Jesús, Hechos 10.39. No dieron testimonio de Jehová. Es decir, eran testigos de Jesucristo. Cuatro, la ramera de Apocalipsis se emborracha con la sangre de los testigos de Jesús. No testigos de Jehová. Testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo dice, testigos de Jesús, no testigos de Jehová. 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 Testigos de Jehová.